Siempre me presiona la razón Ni me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repita esa misma historia Y yo no puedo más Y yo no puedo más Soy harta de rodar como memoria Soy su amiga Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y yo no puedo más Y yo no puedo más Siempre se repita esa misma historia Y yo no puedo más 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 ¡Gracias!